Yo no quiero perderte, la verdad tu me gustas, ay mi lindo cocharito Yo no quiero perderte, la verdad tu me gustas, ay mi lindo cocharito Amigo cual es tu nombre, ay mi chiquito, ay mi chiquito La verdad, muero por mi Amigo cual es tu nombre, ay mi chiquito, ay mi chiquito La verdad, muero por mi Oye chiquita linda, se que ya te lo he dicho muchas veces Pero no importa, hoy vuelvo y te lo repito Tu me encantas, eres mi vida, mi amor bonito, mi persona favorita, mi felicidad